Bueno, ¿qué tal? Buen día. Miriam Bricella y David Correa los saludamos. ¿Cómo está? Hola, David. Miriam, ¿cómo está? Estaba interesado escuchando la historia. ¡Qué te pare! ¡Me imagino! Por favor, que se cuiden antes del mundial. ¡Y carriada tremenda! Miren, si salta un lío ahora y por culpa de eso perdemos el mundial. ¡No! ¡Adiós mío! ¡No! Bien, vamos a algo muy interesante además porque beneficia a 19 millones de personas. Queremos que nos cuente de qué se trata el proyecto para convertir en ley el programa Remediar que garantiza justamente medicamentos de 19 millones de argentinos y argentinas. Claro, el programa Remediar es el programa por el cual desde hace ya 20 años en cada uno de los centros de atención primaria de todo el país, que son alrededor de 8.000, el Estado Nacional envía botiquines con medicamentos esenciales para la mayoría de las patologías habituales que en estos centros se atienden. Por eso es que, y esto empezó en el año 2002, 2003, ya estaba distribuyéndose en todo el país y de esa manera hoy es una costumbre prácticamente, hoy prácticamente forma parte del paisaje de cualquier centro de atención primaria, todos los meses llegan botiquines con antibióticos, con medicamentos para la diabetes, para la hipertensión y bueno, la gente no se va del centro de atención primaria con una receta sino que se va con el tratamiento. Bueno, este programa... Pablo, un segundito, un pequeño paréntesis. Esto que usted nos acaba de contar, ¿pasa en todos los países del mundo? ¿Es habitual? Porque nosotros hemos naturalizado ya esto que está contando pero ¿pasa en todos lados? No, no, para nada, para nada. Si bien es verdad que la Organización Mundial de la Salud tiene un listado de medicamentos esenciales y desde el año 77 empezó con estos listados y propone que todos los países del mundo de alguna manera aseguren estos medicamentos para la población en general, cada país ha buscado distintas maneras para hacer. Pero un programa centralizado de compra y distribución de botiquines de la magnitud que tiene el remediar es, digamos, único en el mundo, te diría. Inclusive hoy yo entiendo que la Organización Panamericana de la Salud está más que interesada en llevar la experiencia desde hace varios tiempos a varios lugares, entre ellos, por darte un ejemplo, Turquía y varios lugares del mundo están interesados en el sistema. Porque aparte es un sistema tremendamente eficiente en el sentido que la compra de magnitud como se hace, con grandes licitaciones nacionales, hace que el costo de lo que se invierte, que estamos hablando de 30.000 millones de pesos, más o menos por año, lo que se invierte en medicamentos, es tremendamente eficiente en el sentido de que se gasta muchísimo menos de lo que le saldría el medicamento a la persona si la tuviera que comprar en la farmacia. Claro, claro, claramente. ¿Y de dónde nació esta idea de convertirlo a esto que ya naturalizado, inversión del Estado presente, directamente en un programa, en garantizarlo ya a través de convertir una ley en función del programa? Sí, y lo que pasó fue que en el gobierno anterior se le cambió el nombre del programa, fue durante estos 20 años, se llamó Remediar todo el tiempo, salvo los dos, tres años en que se le cambió el nombre durante el gobierno Mauricio Macri, y se lo desfinanció de forma muy importante durante esos años. Si bien el programa siguió, la verdad que sufrió muchísimo y la verdad que se habían caído la cantidad de botiquines, la cantidad de medicamentos que llegaban era menor, y bueno, fue como una decisión general en este sentido, por eso nosotros decimos que es una ley que lo que intenta, y nos pusimos de acuerdo entre los sanitaristas de toda la Argentina, de que era un programa que no podía caer en la grieta, y que no importaba si el próximo gobierno era de un color político o del otro, los medicamentos esenciales debían quedar garantizados. Así que ese fue el motivo por el cual, a partir de ahora, si esta ley se transforma en ley, por supuesto tiene que pasar sobre varias instancias, vamos a poder, los argentinos, quedarnos tranquilos de que no importa quién sea el gobierno, los medicamentos esenciales se van a distribuir de esta manera en todo el país. Por supuesto, como siempre pasa, el financiamiento de todos estos programas en último también dependen de quién gobierne. Claro. Pablo, ahora sí, abuelo de pájaro, ¿tenés la sensación de que hay consenso para que en esta ley no haya grieta? Exactamente. Ayer, inclusive, el vicepresidente de la Comisión de Salud, yo soy el presidente, pero el vicepresidente es de la oposición, y garantizó que la oposición también va a acompañar en este proyecto. Así que el programa Remedial, aparte, se ha transformado en un enorme sistema logístico de distribución. Mira, durante la pandemia, muchos elementos de bioseguridad para los médicos y enfermeros, inclusive elementos para la distribución de medicamentos especiales, ya no esenciales, sino especiales, para terapia intensiva, usar el sistema logístico del Remedial, porque la verdad es que es un sistema que es un relojito, en el sentido de que vos sabés que si pones algo en el Remedial, sabés que al otro mes todos los centros de atención primaria de la Argentina lo tienen. Se ha usado para capacitación de personal, se ha usado para distribución de insumos, insumos del programa de salud sexual, por ejemplo, no es solamente medicamentos, a ver, por ejemplo, los preservativos que se reparten en los centros de atención primaria del programa de salud sexual y por creación responsable en forma gratuita en los centros de atención primaria, se reparten a través del programa Remedial. Claro, ¿para qué inventar un canal nuevo si ya hay uno que existe y funciona? Claro, 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 exactamente. Y funciona muy bien, por eso hoy 33 programas, por ejemplo, el programa de salud mental para los centros de atención primaria, el programa de los mil días para los niños, con la distribución de hierro, vitamina, todas estas cosas usan hoy el Remedial como sistema logístico, porque está, digamos, de alguna manera garantizado que se distribuye en todo el país. Hay algunos lugares, de estos 8.000 centros, hay centros de atención que se llega a caballo, y llega el botiquín, es muy impresionante el sistema. Y la verdad es que se merecía 20 años de su creación, y hay que reconocerle al doctor Génesis González García el hecho de que en la gran crisis del 2001-2002, para garantizar los medicamentos esenciales, crea este programa, y desde ese momento hasta ahora, de estos 20 años, en forma ininterrumpida, el programa ha funcionado. Así que, bueno, el Senado, de alguna manera, y el Congreso de la Nación, tiene, te diría, la obligación de convertir en ley un programa que realmente es muy querido por los argentinos, y tremendamente querido también por los gobernadores, y por los médicos, y por todo el mundo en las provincias, porque le garantiza a la población el 80% de los medicamentos esenciales. Pablo, saliéndonos de este tema, y esperando que se apruebe rápidamente, hoy Diputados va a debatir también, y posiblemente haya media sanción para la ley de enfermería, que la autoría también te pertenece, ¿va a ser así? Sí, sí, así es. Ese es un proyecto de ley que presenté en la Cámara de Diputados, y que hoy llega a la Cámara, esperemos que logremos la sanción, porque había algunas divergencias ahí, no había tanta unanimidad. La Argentina tiene un gran problema con la cantidad de enfermeros, y con la calidad de enfermeros. Tenemos pocos enfermeros en la Argentina, comparado con los países desarrollados, muy pocos, diría cinco veces menos en cantidad de enfermeros por población, pero también menos que respecto a la región, menos que Chile, menos que Uruguay, y eso es porque durante muchos años no hemos jerarquizado el rol de la enfermería en la Argentina. Entonces hay provincias en donde las enfermeros, Tucumán no, pero hay muchas provincias en la Argentina, inclusive la ciudad de Buenos Aires, donde no se considera a la enfermería un estado profesional. Entonces se cobra por fuera. Es más, Horacio Rodríguez Larreta le bajó la categoría, justamente, el reconocimiento. Claro, ese es uno de los problemas que tenemos. Se le paga menos de lo que se debería pagar, no reconocemos en el rol de este profesional de la salud, el rol de una persona que tiene a cargo el 70% del cuidado que una persona recibe en el sistema de salud se lo da a una enfermera. Y sin embargo le pagamos mal, no lo reconocemos. Entonces esta ley viene justamente a intentar empezar a resolver esto, generando incentivos a la formación y a la capacitación continua de los enfermeros. Bueno, esperemos que se apruebe, ¿no? Genera becas, sí. Es una ley muy importante y si le da media sanción a los diputados, nosotros vamos a transformarlo en ley, seguramente, en menos de un mes. Bien, Pablo, muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12. Gracias a ustedes, que estén muy bien. No, por favor. Estuvimos dilagando con el senador tucumano, Pablo Yedlin.